bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos en este día les quiero hablar de algo muy importante a todos ustedes a especialmente a mis seguidores que viven en eeuu también en latinoamérica pero yo sé que los que están acá en eeuu tienen aún más posibilidad de ayudar les voy a mostrar a todos ustedes a como tengo todo este lugar que es muy difícil de organizarlo porque es muy pequeña esta cochera como ustedes saben yo tengo dejen mostrarles aquí yo tengo diplomas del estilo de la husky barna tengo una carpeta con diplomas y certificados sobre motores de jardinería aquí ven ustedes donde yo donde yo trabajo todas las tardes tratando de compartir con ustedes todo lo que sé quizá no sea el mejor en en este ramo pero lo que sé lo trato de compartir con ustedes les voy a hablar a ustedes en en este día les voy a mostrar a ustedes necesito su ayuda lo intenté cuando empecé este este canal pero no tenía todavía muchos seguidores ahora ya se están acercando a los 150 mil seguidores ven esta área y necesito poner un un taller necesito poner una una bodega de aluminio a muy parecida a la que está allá al fondo como ustedes ven no está roja esta es pequeña este a de madera la de mi vecino hay una allá al final que es una es un una cochera es una bodega es de de fierro de lámina es eso es lo que yo quiero poner quizá un poquitito más pequeña que esa quizá no así a un poco más pequeña pero más grande que esta que está aquí esta roja de madera la quiero poner aquí le voy a decir a todos ustedes me va a salir más o menos más o menos todo el cemento la parte de abajo a la instalación a todo todo me va a salir posiblemente de ocho mil a diez mil dólares y la ventaja la ventaja de esto qué no necesito toda la cantidad al principio porque puedo ser hacer hacer pagos mensuales pero el compromiso de pagar de siete mil a diez mil dólares está ahí y lo tengo que pagar tarde o temprano en otras palabras en otras palabras todo esto lo hago yo primordialmente porque quiero ayudar a ustedes es lo principal yo no vivo de este negocio yo 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 tengo mi trabajo soy mecánico diésel reparo autobuses escolares este no es mi trabajo este no es mi trabajo este es este es mi mi segundo trabajo no hay mucho dinero aquí porque no me enfoco en hacer dinero me enfoco en ayudarlos a ustedes y enseñarlos porque todo el tiempo que pongo yo todo el tiempo que pongo yo en en las tardes es cuando mucho una hora y media o dos o dos horas reparo una cosa reconstruye un motor y hago mis vídeos para ponerlos en el youtube para que ustedes los vean pero aquí está mi mensaje final ya ya no quepo aquí está todo muy 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 reducido inclusive aquí debería de estar un carro aquí adentro y tengo y tengo a este tengo mis carros ahí viejitos unos no sirven otros allá andan sirviendo el el único carro bueno que tengo es es ese y realmente no es el que uso yo pero el que de menos el carro el carro seminuevo que está ahí enfrente debería de estar aquí adentro y sin embargo está ahí en el sol la pintura se está dañando con el calor intenso y todo el todo eso bueno necesito su ayuda de ustedes tengo le voy a mostrar aquí tengo mi paypal tengo mi paypal aquí aquí está la dirección el paypal y para que no les cobren por el envío pueden usar ahí en el paypal la línea que dice amigos y familia friends and family si usan esta y no usan la línea de negocio si ustedes pueden mandar 10 dólares 20 dólares 50 dólares si alguien puede mandar 100 dólares toda la cantidad que envíen me va a llegar a mí completamente no les van a cobrar nada bueno de aquí para adelante al final de mis vídeos al final de mis vídeos les voy a recordar a la gente que tengo el paypal que si que si desean cooperar que si de algo les ha servido mi canal cualquier cantidad de dinero que tú puedas enviar ya sea 5 10 20 30 50 100 dólares es bien recibida de los 150 mil seguidores que tengo si alguien cooperó un poco acá un poquito aquí yo puedo que yo creo que puedo realizar mi sueño de poner en la parte de atrás de mi casa un una bodega de lámina de fierro que la puedo convertir en un taller excelente de motores de jardinería para continuar para continuar haciendo 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 mis vídeos y continuar enseñando las ustedes entonces aquí les recuerdo que aquí está la dirección manden conforme a sus posibilidades paypal arroba l l parra en la línea friends and family o sea amigos y familia esta es la dirección olvídense de esto eso no significa nada paypal arroba l l parra friends and family con lo que tú puedas cooperar así que te que necesito tu ayuda si en algo te han ayudado mis vídeos ahora ayúdame tú a mí para continuar ayudándote en una manera aún mucho mejor que tengas un día maravilloso y nos vemos acuérdate que jesucristo te ama la palabra de dios dice juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida jesucristo te ama abrazos para ti y toda tu familia y acuérdate que el que es perico donde quiera es verde y el que es guacamaya donde quiera corre así que nos vemos en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería adiós se usan a la cara de motores de jardinería adiós y quita usted esta mejor y hay más y muchas veces que el mal de casas en el siguiente vídeo es un poco más de hasta el último día es que el mal de la madre y ahí está bien